Saludos comunidad biocéntrica. La semana pasada no pude hacer el vídeo porque aquí en Cataluña era la festividad de San Juan, que es la versión cristianizada de una festividad que le llamaban pagana de la cultura de la tierra, donde se celebra el solsticio de verano aquí en el hemisferio norte, o sea, la noche más corta y el día más largo del año. Entonces, es una festividad de fuego y de agua. De hecho, la noche de San Juan se le llama la noche, en Cataluña se le llama la noche de fuego y la noche de las brujas. Entendido, las brujas como las mujeres medicina, las mujeres que sabían hablar con los árboles, con las plantas, que hacían remedios, curaban males, sabían de lenguas. Entonces, es una noche especial porque las llamadas brujas, las mujeres medicina, lo que hacían era recolectar en la mañana de la noche de San Juan, de la noche del fuego, recolectaban el rocío de la mañana para hacer sus medicinas, sus ungüentos, su cosmética, todo para el año. Recolectaban también ciertas hierbas, concretamente el hipérico, que es una de las plantas muy reconocidas en todo el mundo, como la planta de San Juan. La planta de San Juan, por su geometría, por la luz, por todo, por una serie de simbologías. Entonces, esa noche, se hacen rituales de fuego y de agua, de transmutación, el fuego es el elemento luminoso que transmuta, el de la acción, el del fuego interno, afuera y dentro, y el agua es lo que fluye, la oposición armónica del fuego, los dos elementos básicos de la materialización, de la creación, de la vida. Entonces, se hacen rituales hermosos y este año fue un año realmente especial. Cayó la festividad de la noche de fuego, cayó en fin de semana, con lo cual fue un fin de semana largo. Y entonces, no tuve tiempo de preparar el vídeo de hoy, que hoy te presento. Y seguimos con los aspectos mitológicos de Biodanza. Y hoy nos toca a Dionisio. Dionisio que no se sabe bien cuándo nació, porque ya sabemos que los mitos tienen una... O sea, su historia es oral. Entonces, cuando empiezan a haber cosas escritas, es cuando ya se ha dado. Entonces, ha pasado un cierto tiempo, vete, tú vas a ver cuál. Entonces, probablemente estamos hablando entre el 8 o 7 antes de Cristo. El siglo 8 o 7 antes de Cristo. O quizás un poquito más. Más o menos. Entonces, vamos... ¿Por qué Rolando Toro escoge a Dionisio como uno de los pilares, de los aspectos, de los antecedentes mitológicos? Entonces, en este, concretamente, Rolando escoge a Dionisio por el éxtasis a través del placer. Entonces, vamos a ver cuál es la historia, más o menos conocida, más o menos divergente según los autores, de Dionisio para que Rolando decidiera escogerlo como el éxtasis a través del placer. Entonces, lo que me parecía interesante de primero es... Vamos a profundizar un poquito en lo que quiere decir la palabra éxtasis. Éxtasis alude al significado de fuera de sí. O sea, la acción, el estado, no es una acción, es el estado de estar fuera de sí mismo. Para la mística, el éxtasis es la comunión con la divinidad. De tal manera que llegas a perder los sentidos. Y entras en un estado más allá de los sentidos. Por tanto, fuera de mí. Fuera de mí como persona. Y entras en un estado de fusión con la divinidad. Para la psicología, nos habla de un estado en el que la sinapsis neuronal se afecta de tal manera que estás fuera de sí. En conexión con algo superior a ti. Ya no se habla de divinidad, sino que se habla de algo superior. Y también para... Desde la vertiente de los psicoactivos es el estado que se consigue a través de la toma de diferentes psicoactivos en el cual seguimos percibiéndonos fuera de sí mismo. O sea, en ese sí pequeño. En ese constructo material. Y podemos identificarnos con esa parte que también somos y que forma parte de algo mayor, que nos unifica. Que nos unifica con todo. Con la totalidad, con la creación. Entonces, éxtasis, cuando nos está hablando de estar fuera de mí, alude a un fuera de mí, a través de mí. Entonces, a través de mí ocurre esa posibilidad que yo puedo trascender aquello que es pequeño, cambiante, y puedo acceder a un estado de conciencia que me permite percibirme como algo que perdura, que permanece. Y, por tanto, me provoca un estado de plenitud, de placer eternamente renovado, como dicen en la India, los Vedas. Entonces, éxtasis a través del placer. No de la droga, ni siquiera de un estado de meditación o de oraciones, sino a través del placer. Entonces, cuando está hablando del placer, está hablando del placer de los sentidos. Y ahí entra Dionisio. Parece ser que Dionisio es hijo de Zeus, el dios del trueno, y de una mortal que es Sémele, que es la hija del rey de Tebas, del rey Cadmo de Tebas. Entonces, Zeus se enamora perdidamente de Sémele. Y como es una mortal, y no puede, o sea, por su condición de mortal, el hecho de que Zeus se mostrara con toda su magnitud, pues había la certeza de que quedara carbonizada por tanta luz. Así que decide cortejarla a Sémele disfrazado, o sea, para aminorar toda su potencia, se disfraza de mortal. Se disfraza de mortal, entonces conquista a Sémele y le dice que la única condición que puede, para seguir como amantes, es que jamás le pida que se muestre como él es en realidad. Porque le dice que está disfrazado, entonces tienen sus noches de amor a oscuras. Y la condición es esa, que nunca le pida que se muestre tal y como es. Entonces Hera, que es esposa de Zeus, siente celos de esa historia de amor de Zeus y de Sémele, y entonces se hace amiga de Sémele y le empieza a inculcar pensamientos de que si es un verdadero amante y verdaderamente la quiere, ese hombre, pues por qué no tiene que mostrarse como es, que tiene que confiar, bueno, empieza a hincharle la cabeza. De tal manera que a Sémele le empieza a entrar la duda y le exige, en ese momento ya está embarazada de Dionisio, de unos seis meses, y le exige a Zeus que si quiere volver a compartir el hecho con ella, debe mostrarse tal y como es porque ella ya no confía con él. Zeus, medio enloquecido, sabiendo que hay un peligro eminente de que Sémele pueda morir, carbonizada, así lo hace, consciente en mostrarse tal y como es. Y, por supuesto, Sémele como mortal muere, muere carbonizada. Pero justo antes de que muera, bueno, pues se extrae al bebé, al Dionisio, y uno de sus súbditos, pues, de los súbditos de Zeus, pues lo implanta en la pierna de Zeus y allí acaba de gestarse y luego nace. Bueno, entonces tiene como una serie de vicisitudes que no voy a entrar en el detalle, pero sí te voy a decir que se le llama el que ha nacido tres veces porque su nacimiento realmente es como muy complicado. O sea, la primera vez nace tienen que sacarlo del diente de su madre y implantarlo en la pierna de Zeus, con lo cual es un semidiós. Entonces, cuando nace hay otras historias que lo despedazan, bueno, en fin, como una serie de periplos muy en contacto con la muerte, con la muerte, con la destrucción, con el submundo. Por lo tanto, Dionisio es un maestro del renacimiento. Entonces, él como semidiós y como un ser llamado a a a los misterios hace muchos viajes y entre ellos la India, la India, la Mesopotamia, toda esa zona donde se inicia. Entonces, hay muchos viajes en los que hace él, entonces que se habla de él de muchas maneras, Dionisio y los piratas, Dionisio y el rey Midas, Dionisio y Ariadna del mito del Minotauro, que es su esposa. En fin, hay muchas historias. El hecho es que Dionisio parece ser que era un hombre muy hermoso, con el pelo rubio, rizado, con un gran porte y era un hombre de mucha belleza que inspiraba tanto a hombres como a mujeres por su belleza y por toda su experiencia de vida, de iniciación como maestro realmente del renacimiento, él como que decide de alguna manera que la transformación del ser humano para conseguir trascender los estados limitantes del ser como humanos, como personas, solo puede conseguirse a través de los placeres, de los placeres y llevados al extremo de tal manera que puedan llevarte a ese fuera de sí, donde ya no hay control y el control es de la propia vida. Entonces, aquí hay muchas versiones en las que a Dionisio se le habla como el rey de las bacanales que eso vendrá después con el contacto con los romanos que integran los rituales dionisíacos con su divinidad que es Baco que es el rey de los placeres y entonces allí se hablan de las bacanales pero hemos de quedarnos un poquito más atrás y quedarnos en el contexto histórico del siglo XVII antes de Cristo aproximadamente en el que hay detalles muy interesantes que nos hablan de ese éxtasis de ese ir a la búsqueda del éxtasis para trascenderse a sí mismo con el psicoactivo que en ese momento era vigente y formaba parte de las plantas sagradas que era la vid por su simbología de hecho la vid tiene muchas simbologías en diferentes culturas del espíritu del ser humano como de la carne de la piel de la uva de cómo se fermenta en fin todo el proceso del vino la propia planta y todo el proceso hasta generar la bebida fermentada que luego es tomada como medicina como medicina o sea como un psicoactivo en realidad todo eso genera algo muy interesante estamos hablando de los simposium que eran reuniones sólo de hombres sólo de hombres en las que y sólo podían acceder hombres que tuvieran una cierta posición social porque se daban los mejores manjares y los mejores vinos fermentados la bebida fermentada que era la bebida del ritual sagrada y sólo podían acceder mujeres sacerdotisas de de Isis o sea de la de la vertiente de incluso de era del placer de 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 la fertilidad mujeres sacerdotisas por lo tanto estamos hablando de mujeres sabias intelectuales que sabían de letras de lenguas y aunque sólo era de hombres entonces cuando estamos hablando de sólo era de hombres a mí los libros dicen que sólo era para hombres y sólo se podían entrar mujeres prostitutas entonces yo tengo la intuición de que esta interpretación que es la que suele haber es fruto de una mentalidad patriarcal y si nos ponemos en el contexto histórico nosotros vamos a entender al menos eso es lo que yo entiendo yo entiendo que en ese contexto de un lugar donde se hacen rituales para hombres para la trascendencia de los hombres y sólo entran mujeres yo creo que esas mujeres son las sacerdotisas porque no podemos olvidar también que Dionisio él fue criado entre otras cosas por ninfas y nosotros sabemos que las ninfas son las sacerdotisas de la naturaleza las guardianas de las aguas de las plantas de las nubes del aire por lo tanto esas prostitutas de las cuales se habla en los simposiums me da a mí la sensación de que no eran tales sino que eran sacerdotisas de la naturaleza por lo tanto la experimentación del éxtasis a partir de la sexualidad sagrada inducida por la bebida psicoactiva del vino no deja de ser en un contexto sagrado y no nos vayamos a los estereotipos de siempre que son los que siguen perdurando aún en 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 pues en la mitología y en todo porque es la visión de quien mira la visión de quien mira la mía es esta puede ser que estés de acuerdo o puede ser que no pero yo te explico mi visión según el contexto histórico histórico que yo entiendo que tiene que ver con el simposium entonces ese ritual del simposium estaba tenía unos pasos muy concretos como todos los rituales entonces los hombres no podían ser más de 11 o 13 hombres que estaban situados en silones puestos en círculo al lado de la pared de manera que todos pudieran verse en esos en esos silones o especie de tumbonas allí se comía y se bebía primero se comía y se bebía entonces el beber se hacía en una única copa que tenía una base ancha muy o sea una base muy ancha y la copa tenía dos asas dos asas ¿para qué? porque si tú estás echado en el suelo y tienes y tienes que coger la copa del suelo pues la mejor manera de que haya suficiente bebida para 11 o 13 hombres más las mujeres que pudieran haber era con los dos con los dos con las dos asas entonces era una copa especial para los symposiums donde se bebía vino y no se bebía el vino de esa forma en ningún otro lugar o sea que esto es muy interesante también después ya se hizo solo para ricos y para personas de una cierta posición social pero inicialmente el vino o sea el que es el símbolo de Dionisio que aprendió de las ninfas es estaba se usaba para esos rituales donde se en la comida y en la bebida se empezaban a generar diálogos filosóficos políticos intelectuales para después iniciarse en la sexualidad sagrada bien entonces teniendo este contexto este contexto en el cual Dionisio es como el como el precursor de estos lugares de reunión de hombres y mujeres en este contexto Dionisio parece que siente como la necesidad de que porque todos estos rituales se hacían a puerta cerrada y hay un momento del camino de Dionisio en el que él considera que eso no se puede dar solo en puerta cerrada ni para cierta clase social y empieza a abrirse estos rituales en las montañas en la parte alta de las montañas con la bebida sagrada y llevando este ritual a los extremos más álgidos para poder llegar a ese éxtasis a través del placer el placer de la comida de la bebida sagrada y de lo indiferenciado del contacto de la caricia del amor expresado como energía sexual creadora y ahí es cuando se hacen rituales orgiásticos entonces la mirada en la que podemos mirar este contexto es fundamental es fundamental para situarla en el lugar sagrado que es del que nace después sigue un recorrido que es el de una mirada opuesta donde lo sagrado se vuelve sucio se vuelve vulgar que son las dos oposiciones en las que en realidad vivimos entonces qué es bueno y qué es malo no se trata de eso se trata de poder percibir que todo es sagrado y que es la mirada de aquella que mira de aquel que mira la que hace que las cosas sean sucias o puras o sea el desde donde miramos desde donde hacemos para para biodanza entonces hay cosas interesantes como por ejemplo es Dionisio además de ser el dios del vino el dios del vino y del placer del cuerpo y de los placeres del cuerpo Dionisio también se le conoce como el el precursor de lo que llegó a ser el teatro ¿por qué? porque en sus danzas en sus rituales de conexión con lo sagrado con el éxtasis para trascenderse a sí mismo y llegar a estados de conciencia más sublimes de tal manera que el hombre pueda el hombre y la mujer puedan reconocerse como como seres divinos en su mortalidad en su mortalidad pues por ejemplo las celebraciones al inicio de la de la siembra para que hubiera una buena cosecha sacrificaban a los carneros que los carneros eran animales sagrados que simbolizaban la fertilidad el buen hacer la amabilidad entonces los sacrificaban y la sangre de los carneros se sembraba en la tierra para prepararla como una como una ofrenda a la tierra reconociendo la amabilidad y y pidiéndole sincronizando más que pidiéndole sincronizando con la amabilidad de la tierra para que fuera las cosechas fueran prósperas mira que te digo que esa petición esa petición a la madre tierra no era tanto una petición sino se basaba en un reconocimiento de de esa sangre del carnero que era hijo de la madre tierra y se le devolvía a la madre tierra para sincronizar los tiempos con la abundancia nosotros claro vemos una barbaridad matar a un carnero y sacrificarlo para 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 que sembrarla con la sangre nosotros lo vemos una barbaridad con nuestros ojos pero si no perdemos de vista el contexto histórico y la sacralidad de donde viene todo el juicio que podamos tener se evapora pierde fuerza entonces como todas las celebraciones todo se hacía con cantos y danzas y música música de qué pues de tambores de las flautas de 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 los instrumentos de la tierra que se generaban con la tierra con la piel seca de los venados haciendo los tambores con los tendones de los animales haciendo cuerdas que luego sonaban todo es todo estaba formado todo formaba parte de una unidad de una conexión con lo invisible o sea a partir de muestras de danza de rituales de 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 conexiones de grupos de grupos indiferenciados de caricias de besos de expresión del amor corporal venerando los cuerpos desde ese contexto sagrado todo toma otra dimensión para qué para reconocer el cuerpo no como algo que molesta en la conexión con lo divino o que es limitado y por tanto nos limita sino como un vínculo para reconocernos que a través del cuerpo nosotros estamos sintiendo todo lo que podemos sentir que es todo arriba y abajo todo absolutamente en todo entonces desde dónde lo hacemos desde dónde y esta es la clave esta es la clave que Rolando Toro rescata en el mito de Dionisio para traerlo a la biodanza como uno de los antecedentes mitológicos que fundamentan la teoría de biodanza es el cuerpo no es una limitación el cuerpo tiene sus propias ciclos naturales las limitaciones que forman parte de la corporeidad no son tales cuando podemos observarlas desde las leyes de la vida porque todo tiene su función si el cuerpo tiene sus propias limitaciones como creación como forma como como algo fenomenológico no es para para sentirnos inferiores es para reconocer que aún en esa peculiaridad singularidad limitada ahí incluso anida la divinidad que somos la habita y el cuerpo forma parte de ese juego de reconocer la divinidad esta es la 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 síntesis que que yo yo he hecho para ti para explicar a mi forma el arquetipo de Dionisio por supuesto que tiene un recorrido extensísimo porque podemos hablar de Dionisio como encuentra a Ariadna y como la como se unen en 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 una pareja sagrada podríamos hablar del rey Midas que por avaricia le pide que todo lo que toque sea oro porque él descubre el oro en sí mismo la luz la pureza de la alquimia del ser humano en oro del barro del humus en oro a partir de la depuración entonces pide que todo lo que que todo lo que lo que toque sea oro entonces que ocurre que va a comer y y es oro y no se lo puede comer y entonces desesperado le pide a Dionisio por favor que revierta este el 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 pacto por qué puede repetirlo Dionisio porque sabe ha vivido por tres veces ha vivido en el submundo sabe trascender ha pasado por tres veces la iniciación de la muerte bien pues nada aquí lo dejo si si sientes que que el material lo que explico puede te hace sentido y te te inspira aunque sea solo para seguir investigando pues te agradezco que te te inscribas al canal y también te invito y te invito especialmente a mi canal de Telegram Universe Biocentric entonces en este canal de Telegram no solo comparto cosas que yo hago por supuesto sino que comparto otras cosas que tienen que ver con el paradigma biocéntrico que es en el que estamos inmersos ya aunque estamos en la época de transición que puede durar pues como seis o siete generaciones ¿no? entonces pues ¿qué comparto? cosas del paradigma biocéntrico que pasan muchas cosas en el mundo muchas cosas hermosas muchos trabajos de personas que están investigando y y trayendo prosperidad a la vida desde la tecnología desde desde el el estudio y la investigación de la naturaleza trayendo prosperidad a lugares donde hay mucha sequía y no se puede no se puede sembrar pues generan tecnologías con los propios materiales de la tierra ¿para qué? para sembrar agua en fin hay cosas maravillosas reciclajes de cosas para para generar para dejar de inundar la tierra con nuestras basuras y nuestras miserias bien pues nada seguimos y como siempre amor y servicio hasta el próximo vídeo